Y obviamente, ¿no es cierto?, son las cifras las que hacen que el ministro haga este consejo, ¿no es cierto?, a la comunidad de Quinta Normal, este llamado a atención. Ha ido aumentando el índice de positividad en la comunidad de Quinta Normal y eso nos hace prever que el número de usuarios contagiados puede ir aumentando en las próximas semanas. A ello, esta recomendación de que, por favor, el uso obligatorio de la mascarilla en lugares públicos, el uso del alcohol y gel, el uso del distanciamiento social y frente a cualquier síntoma, ¿no es cierto?, que sea dolor de calaveza, fiebre, tos, dolor de cuerpo, acudan a nuestros servicios de atención primaria de urgencia a los CEAR, ¿no es cierto?, Garín y Los Francos, que están atendiendo las 24 horas del día y donde si hay algún indicio o alguna pequeña sospecha de que pudiera tratarse de COVID, se le va a tomar la muestra PCR en forma inmediata. Igualmente, hemos estado realizando operativos en la comunidad para tomar la PCR en forma preventiva, ¿no es cierto?, a aquellas personas que incluso, ¿no es cierto?, no tengan síntomas, porque sabemos que hay un porcentaje alto de individuos, de personas que no manifiestan síntomas, pero sin embargo están contagiados con el COVID y a ellos la idea es poder detectarlos para aislarlos en forma temprana y que además no sean, ¿no es cierto?, un elemento de que difuminen la enfermedad de la comunidad y de que de esta manera puedan contagiar a población de riesgo. El llamado nuevamente es a cuidarnos, a estar alerta. A nadie le gustaría que la comuna retrocediera en cuanto a cuarentena, porque sabemos lo que eso significa para las familias, para la gente que trabaja, ¿no es cierto?, para todos. Nos ponen en una situación de mayor incomodidad, de mayor dificultad. Por lo tanto, el llamado que nos hizo el ministro es una voz de alerta. Nosotros ya lo veníamos, ¿no es cierto?, notando, veníamos haciendo una vigilancia estrecha del número de casos que se estaban presentando en los centros de atención y evidentemente estas dos últimas semanas ha habido un aumento de ahí. Así que, por favor, quinta normal, tratemos de mantener esto medianamente controlado y cuidémonos entre todos como comuna.